No la esperó, pero había sido brujo Por la nota está tan cojo Y cabestro y un censerio ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por fin la pudo enlazar Pero de nada valió Porque le quemó los tientos Con todo el fuego que vomitó Mucho cuidado con la mamula ¿Cuál es el elemento Que necesita Para su transformación La mamula El incesto Relación madre con hijo Padre con hija Hermano con hermano O con padres Vieja con viejo Vieja con viejo Me dice este otro No, ese tiene nada que ver Eso le pueden dar tranquilo Hablando de sonco y bulla Dicen que la mamula Lo único que come Es el corazón De los animales Nada más Anda, el chupacabra ¿Cómo era ese famoso? Bueno Ese que se ha hecho famoso ahora Por la cuestión de los programas de televisión Y por los informes Bueno Hace lo mismo Hace lo mismo El alma mula Cuando anda Cuando se transforma Esta persona Que siempre es una mujer La que se transforma Porque la culpa recae en la mujer Tiene eso La mujer es lo más importante Y temerario Que hay en la historia Del universo Porque Dios No tiene Y el diablo Tampoco ¿Por qué? Porque le tienen miedo ¿Es verdad? ¿Es verdad? Buah Entonces Como siempre La culpa la tiene que tener la mujer Porque si no La tiene la mujer Los onas Tienen una leyenda Que se llama La leyenda del fuego ¿Sabes? ¿Quién dominaba el fuego En el mundo? De tierra del fuego De los onas La mujer Era la única Ella La mujer Es lo más grande que hay Pero nada más Que siempre la tienen que tener ahí Porque si no ¿Cómo hacemos nosotros? ¿No? ¿Es así? ¿Es verdad? Bueno